En un mundo brillante donde las estrellas caen Un lobo y un zorro se cruzan, ¿qué pasará después? Susurros al viento, promesas que no serán El zorro sonríe valiente mientras el lobo se va Ritmo, animo, te da Ritmo, animo Soso y activo, grits y un razón, pero el zorro con su corazón Entiende y acepta, no hay problema aquí Pero el lobo se esconde y no lo quiere admitir El zorro, el héroe, el héroe, que avanza sin temor Mientras el lobo se esconde en su propia confusión ¿Dónde quedó el coraje? ¿Dónde quedó la pasión? El zorro, si grave, no lo quiere admitir El dolor, el héroe, que avanza sin temor Mientras el lobo se esconde en su propia confusión ¿Dónde quedó el coraje? ¿Dónde quedó la pasión? El zorro sigue adelante, brillando, entrando a ocasión Un mensaje sin respuesta, un bloqueo sin razón ¡Ratón! El zorro se encende firme, con el alma en su canción El lobo, un Jaten, su sombra es su prisión Pero el zorro no se rinde sin con determinación Mi nación No me metendrás, mi amor, ni tu silencio crué Soy un zorro de fuego, no cae en tu red La palencia es mi escudo, la fuerza, mi poder Mientras tú te escondes yo me elevo, ven a ver El zorro, el héroe, que avanza sin temor Mientras el lobo se esconde en su propia confusión La luz sigue brillando, un zorro sin igual En esta historia de pasiones, él es el final Un lobo que huye no puede ganar Pero un zorro valiente siempre brillará